Dice, calcula la masa y el peso que tendrá un cuerpo en la luna si en la tierra pesa 980 N Entonces me dan el peso en la tierra ¿Esto os lo han mandado? ¿Ahora? Y te dan el G de la tierra que es 9,8 Esto lo podría hacer ustedes solos ¿La habéis intentado o no? Masa de la luna no la habéis intentado Pues estos son muy muy fáciles ¿Cómo? Y el radio de la luna es un cuarto radio de la tierra ¡Joder, que grande es la luna! Y me pregunta Masa y peso en la luna Si eso es el peso en la tierra Entonces si me dan el G de la tierra, aquí yo El peso en la tierra es la masa Por la G de la tierra Así que la masa será 980 partido de 9,8 Que es 100 Esa es la masa 100 kg Y ahora guapi Tendremos que calcular la G de la luna ¿No? Y me lo dan todo Porque me dan Eso sería G por la masa de la luna Que es 0,012 Por la masa de la tierra Partido radio de la luna Partido radio de la luna Que es El radio de la tierra Partido 4 Al cuadrado Lo de siempre Yo pongo G Por la masa de la tierra Partido radio de la tierra al cuadrado Y el 0,012 Lo pongo aquí ¿Y qué hago con el 16 que queda abajo del 4 al cuadrado? ¿Dónde lo pongo? ¿Arriba o abajo? Arriba Piensa luego que está aquí dividiendo Claro Lo pongo arriba Fuera de aquí Arriba Entonces como yo sé la de la tierra que es 9,8 La de la luna es 9,8 por 0,0 112 Por 16 9,8 Por 0,0 112 Por 16 1,75 1,76 más o menos ¿Y no está partido nada? Lo de 0,112 No Por 16 Ahí va arriba ¿Qué raya? ¿No la ha puesto para engañar o a ver? Hombre, claro ¿La ha puesto para liar? Hombre ¿Y el peso en la luna sería? La masa que es 100 Por 1,76 176 Newton Y luego preguntan ¿Coincidirá el resultado con lo que mide la balanza en ambos lugares? ¿Perdona? ¿La balanza te señala la masa? No, no, no No coincide Pero el peso en la luna base de 176 Y te va a señalar Como si pesara 17,6 kilos Y eso es mentira Son mentiras Te va a señalar la luna de 17,6 kilos Tú lo haces Por aquí Chiquitín No es nada, es nada Me dice que sí coincide Que no coincide ¿Cómo coincide? La masa es la misma Pero como la balanza depende del peso Gracias.